Música Bueno, está en el lado lo que decíamos un poco antes de la tanda Vemos un video de cosas que han pasado en los últimos días Que tiene que ver con el presidente de la nación Pero también tiene que ver con parte de la sociedad Sí, a ver, lo vemos y lo charlamos Hay que ser un imbécil profundo para decir esas cosas O una muy mala persona Pero hasta hace 20 días atrás Yo era un envenenador serial Había comprado unas vacunas para envenenar a la gente Y ahora resulta que no sé cómo pasó Pero me piden por favor que consiga veneno para todos los argentinos Yo sobre sus sensaciones lo único que le puedo recomendar Que lo hable con su psicólogo Está equivocada, no, está equivocada Está equivocada, yo lo que le recomiendo entonces Es que además lea la constitución Bueno, pero yo le recomiendo que además de leer la constitución Lea la ley de expropiación El sistema sanitario también se ha relajado Y en un tiempo en donde los contagios estaban disminuyendo Abrieron puertas Bueno, un poco el tema del mal humor La cólera, la ira Por supuesto en todos Que lo tenemos Y qué pasa cuando el jefe máximo tiene esa ira Cómo la manejamos A ver, te contesto por dos líneas diferentes Sin juzgar a la persona que estaba hablando El enojo tiene una sutil contradicción Muchas veces el enojo nos permite ver más claro Tiene que ver con la dosis ¿Te acordás de la dosis que vos decías? Cierta dosis de enojo a veces te clarifica Ah, pero claro, cómo no le dije tal cosa Uno se enoja y ve la situación Ahora, cuando te pasas un poquito de esa línea sutil Te enseguece El enojo te enseguece Y ahí empezás a cometer errores O arrepentirte de las cosas que haces que decís O a tratar mal O a actuarlo Y lastimar a la gente Eso por un lado Para desmitificar que siempre el enojo es malo Lo que es malo es actuar el enojo ¿Qué pasa con lo que veíamos también? Un poco la catarsis de la gente Cuando dice, sale Y protesta y se queja A ver, la otra línea es esa Otra de las cosas que sucede Cuando un jefe, líder, padre, coach, maestro Alguien que te representa Está enojado Algo que no dijimos en toda la charla de hoy Es que las emociones son contagiantes ¿No? Entonces, si yo expreso enojo en mi casa Disgusto Actúo con el miedo ¿No? Amenazo a la gente Las personas que convivimos ahí En un país En un aula O en una familia Empezamos a fabricar mucho cortisol Es decir, tu enojo Como pareja mía Como amigo mío Como padre mío Como hermano mío Me hace a mí fabricar cortisol Mucho Y cortisol es una hormona Que está ligada a la supervivencia Dicho de otra manera La gente no quiere colaborar La gente no quiere participar La gente se quiere ir Lo más rápido posible De ese espacio De ese lugar ¿Se entiende? Es decir, cuando vos trabajás mucho El enojo En los demás Hacés que los demás no colaboren No respeten No colaboren Quieran zafar Se quieran ir Lo sirven como amenaza Si vos podés En el discurso En la charla Lo que inyectás Es sorpresa Linda Amor Sonrisa Confianza Ahí Dejás de fabricar cortisol Y empezás a fabricar Algo que se llama la oxitocina La oxitocina Es la hormona Por excelencia De la mamá y el bebé Cuando está amamantando Pero los varones También fabricamos oxitocina Y la oxitocina Es justamente El bonding La colaboración Pertenecer ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo te ayudo? ¿Se entiende la diferencia? Llegando ya al final La última pregunta Y esto que decías Un poco como diagnóstico A la Argentina Le hace falta más oxitocina Y menos cortisol Podría ser Y yo te pregunto En este contexto ¿Cómo ser feliz? Sin ser Un ingenuo Ni la familia Ingal ¿Cómo ser feliz Racionalmente? En una situación Que no va para ese lado Yo creo que a veces Nos olvidamos De que estar vivos Es un milagro Y más con esta pandemia Que muchos perdimos gente Bueno yo te conté Perdí a alguien muy cercano No nos levantamos a la mañana Y decimos Wow estoy vivo Tengo para comer todavía A mucha gente Lamentablemente no O todavía puedo conservar un trabajo O tengo a mi familia cerca O existe la tecnología Para poder verlos Yo creo que Volver un poco A la base Que es Estoy vivo Tengo cierto Respeto Amor Cariño Con la gente Alrededor Tratar de entender Cómo estoy pensando La situación Lo dijimos tres o cuatro veces hoy Tratar de ver Si puedo Reemplazar esas cosas Catastróficas Que estoy pensando Que me sacan felicidad Y eso automáticamente Te va a hacer más feliz No sé si a todos Pero por lo menos Nos va a dar más calma La calma Y la tranquilidad Sí Más que felicidad Puede ser bienestar De nuevo Poder Expresar Y decir Lo que uno siente También genera más bienestar No ocultar No reprimir Suprimir Lo que uno siente Eso siempre va a generar Mucho más malestar Síntomas Enfermedades Etcétera Yo creo que va por ahí Hacer un poco Lo que puede Pero no olvidarse De esto Estamos Estamos acá Y es un milagro Gracias Un placer Gracias a vos Gracias a vos Gracias a vos